Bueno, buenos días a todos. Muy bienvenidos a la sede de la Secretaría General Iberoamericana. Siéntanse como en su casa. Es un placer de verdad para nosotros recibirlos aquí y en estas jornadas organizadas por el Consejo General del Notariado. Y permítanme primero darles una muy especial y cariñosa bienvenida al Secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, tan cercano a esta casa, tan amigo y siempre sensible a los temas iberoamericanos. Gracias por acompañarnos a este evento y por supuesto al Presidente del Consejo, a José Manuel García Collantes, por la iniciativa de hacer esto con nosotros y en un tema de tanto interés para Iberoamérica y para todos. Quiero darle una especial bienvenida a los embajadores que están aquí con nosotros y que van a participar en la jornada. Muchas gracias por estar por nosotros y al cuerpo diplomático. Y por supuesto al Secretario General de la Comjip, Fernando, gracias por estar aquí. Como ustedes saben, asumí la Secretaría General Iberoamericana el primero de abril recién pasado en una tarea muy grata, porque realmente la tarea de seguir construyendo la comunidad iberoamericana de naciones, integrada por 22 países, como ustedes saben, todos los países hispano y luso hablantes de Latinoamérica y de la península ibérica. Y además una región donde se ha dado este sincretismo de culturas. Embajadora, bienvenida. Este sincretismo de culturas entre lo ibérico, lo indígena, lo afrodescendiente y muchas otras culturas que han venido a unirse a este tronco común del espacio iberoamericano que es tan querido para todos nosotros y que ha sido construido, como digo yo, de abajo para arriba. Porque cuando me preguntan si existe realmente el espacio iberoamericano, yo siempre digo que lo que existe es el espacio iberoamericano. Lo que es un invento es la Secretaría General Iberoamericana, que fue inventada efectivamente para darle una institucionalidad a ese espacio que ha sido construido en realidad por la gente. Ha sido construida por las empresas, por la ciudadanía iberoamericana, por las migraciones a uno y otro lado del Atlántico, por cinco siglos de historia, por dos lenguas comunes, por afinidades, por relaciones familiares. Así que ese espacio es un espacio vibrante, dinámico. Y las empresas han sido un elemento fundamental de la construcción precisamente de ese tejido de relaciones, de comercio, de inversiones que se han dado a los dos lados del Atlántico. Es una rica historia de intercambio y de cooperación. Y una región que es una región importante, porque Iberoamérica representa más o menos el 9% de la población mundial, el 15% del territorio, del globo terráqueo y alrededor del 10% del Producto Interno Bruto del mundo. Pero además es una región inmensamente rica en recursos, en biodiversidad y, por supuesto, en cultura. Y precisamente este año vamos a tener en México, aquí tenemos con nosotros a la Embajadora de México, tendremos en Veracruz la… ¿cómo se dice? No se dice 24, se dice 24, ¿verdad? Siempre me corrigen, siempre cometo el menor error. La 24ta conferencia de presidentes en Veracruz, a realizarse 8 y 9 de diciembre de este año. Y tendremos un gran placer de estar en México, que se ha volcado a la organización de la cumbre y que estoy segura que será una cumbre muy exitosa y además que marcará un proceso de renovación de el espacio iberoamericano. Pero para seguir con el tema que nos ocupa hoy, ya el secretario de Estado, Jaime García Legal, nos dirá un poco cuáles son los datos nuevos, secretario. Pero lo cierto es que España sigue siendo el segundo inversor más importante en América Latina. Debo decir que cuando España comienza a invertir en América Latina en los 90s, la América Latina estaba saliendo de la década perdida, de los 80, y España decide apostar por América Latina en un momento en que nosotros no estábamos de moda para el mundo, ¿no? Así que hoy en día, donde también tenemos inversiones que están viniendo de América Latina, esa es la novedad de esta década, ¿no? Porque hay inversiones que están viniendo de América Latina a la península ibérica, un 10% de las inversiones totales de América Latina se hacen aquí en la península, en esta región, en la península, en la península ibérica. Pero la otra buena noticia es que si bien a partir del 2012 hubo como un aplanamiento de las inversiones españolas, ya que la crisis efectivamente pues afectó los montos de inversión que estaban yendo de España hacia América Latina, lo cierto es que estamos comenzando a ver un repunte ya de las inversiones españolas en la región, y también estamos viendo no solo un repunte, sino que la inversión neta está siendo positiva, cuando fue negativa por varios años. Así que tenemos buenas noticias con respecto a las relaciones entre nosotros. Tal vez, yendo a nuestro tema, decir que el tema que nos ocupa hoy, el tema de la seguridad jurídica, es un tema esencial, porque América Latina tiene además un déficit de inversión. Sabemos que es una región que tendrá que apostar muchísimo por recuperar parte del déficit de infraestructuras que tenemos en la región, tanto en el tema eléctrico, como en el tema de carreteras, como en el tema de transporte, como en el tema de grandes inversiones que se están haciendo, como la inversión de Panamá en el canal de Panamá interoceánico. Y esto va a ser fundamental para hacer lo que hemos llamado la revolución de productividad en América Latina. Pero esa revolución de productividad no se podrá hacer si no lo consideramos a nivel también, no solo del gobierno, sino de las empresas. Y ese es un gran acierto de esta jornada, porque en esta jornada tendremos la visión, no solo por el lado de las empresas, sino que tendremos la visión por el lado de los gobiernos, y así que tendremos al embajador de Brasil, a la embajadora de México, al representante de Colombia, a la representante de Panamá, que nos harán también el contrapunto por el lado del gobierno. Y nosotros sabemos que la seguridad jurídica no es solo para las empresas y la inversión privada, la seguridad jurídica tiene que ser también para los estados o para los países donde esa inversión se realiza. Necesitamos seguridad jurídica de los dos lados, necesitamos los instrumentos necesarios efectivamente para poder tener un marco regulatorio, pero también que dé las seguridades necesarias, las reglas del juego necesarias para los operadores económicos, pero también necesitamos de los operadores económicos el cumplimiento de los marcos, tanto en impuestos como en transparencia, como en regulaciones de empleo o de seguridad social. Todo eso es parte del marco jurídico y de la seguridad jurídica que todos quisiéramos ver. Y sabemos de muchos de los estudios que la inversión mayoritariamente va a los países que ofrecen mayor estabilidad y mayor seguridad jurídica. Y por lo tanto los gobiernos han hecho de esto un elemento muy importante de sus políticas. Así que, sin más, déjenme decir que el abordaje de estos temas es de gran interés y el papel del notariado en la seguridad jurídica, así como en la circulación de documentos públicos entre nuestros países y especialmente en algo que se va a discutir también aquí, como son los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, que es parte de la agenda que ustedes han propuesto. Las iniciativas que desde el notariado se puedan llevar a cabo para fortalecer los mecanismos e instrumentos que movilicen, faciliten, promuevan estas inversiones entre los países iberoamericanos, pues contarán sin duda con todo nuestro apoyo y por eso estamos muy complacidos de poder cobijar estas jornadas en nuestra propia sede. Ya mañana hablaremos de algunas de las iniciativas que hemos tenido con todos ustedes, como es una nueva instancia de arbitraje, especialmente para las pequeñas y medianas empresas dentro de la cultura jurídica común que tenemos en la región iberoamericana. De eso hablaremos mañana. Ahora solo me queda darles de nuevo las gracias por estar aquí y por haber escogido esta casa para hacer las jornadas tan importantes que se desarrollan el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente y bienvenidos. Muy buenos días a todos. En primer lugar me tienen que excusar por una afección de la garganta que tengo y precisamente por eso mi intervención va a ser breve porque no quiero agotarles con, agotar la escucha con el esfuerzo que yo tengo que hacer. Simplemente expresar mi gran alegría por ver este salón lleno de personas interesadas en estas jornadas. Quiere decir que la convocatoria ha tenido éxito y si ha tenido éxito es porque el tema era interesante y efectivamente lo es. Seguridad jurídica en las relaciones comerciales con el espacio iberoamericano de España y América. ¿Qué hacemos los notarios aquí? Pues los notarios somos conscientes de la necesidad de esta seguridad jurídica. Los notarios siempre hemos estado presentes en América. Es un tópico decir que un escribano, la antigua y genuina acepción, el antiguo y genuino término para designar nuestra función es el de escribano y así se mantienen algunas naciones latinoamericanas en Paraguay, en Uruguay, en Argentina. Pero ya un escribano acompañaba a Cristóbal Colón cuando desembarcó en la primera isla americana. También es un tópico, pero no por eso deja de ser menos cierto que la gran y perfecta descripción que tenemos, por ejemplo, del descubrimiento del Pacífico por Pasco Núñez de Balboa se debe precisamente a un escribano que acompañaba a Vasco Núñez de Balboa. Es decir, hemos estado presentes siempre. Las legislaciones notariales hispanoamericanas, latinoamericanas o iberoamericanas, a mí me gusta emplear cualquiera de los tres términos, han estado siempre inspiradas en la legislación notarial española. Pero todo esto es el pasado y no tenemos que hablar solamente del pasado, sino del presente y del futuro. España se ha dicho y se va a repetir mucho a lo largo de estas jornadas, es uno de los principales inversores en América ahora mismo. Y ahí los notarios tenemos que estar presentes, tenemos que estar presentes. ¿Qué hacemos los notarios? Los notarios estamos para dar seguridad jurídica a las relaciones jurídicas privadas entre los particulares, entre los ciudadanos y entre las empresas y entre las sociedades. Damos seguridad jurídica a través del control de legalidad en todos los negocios en los que intervenimos. Control de legalidad que produce precisamente a través la formación de unos negocios jurídicos que surgen al tráfico jurídico con este control preventivo que realiza el notario oficial público con autoridad delegada del Estado y controlado fuertemente por el Estado, produce una cosa que es el documento y es el documento auténtico. Se presume la validez del negocio jurídico contenido en el documento notarial. Y esta autenticidad de fondo y de forma se traduce en seguridad jurídica. Evidentemente, perdón, esta seguridad jurídica, perdone, es la que asegura, pues, por ejemplo, que las sociedades que van a dirigirse, que van a dirigir sus negocios hacia América puedan ir perfectamente representadas, que esa representación se justifique a través de documentos que son plenamente válidos, efectuados por notarios españoles y que la otra parte contratante en Latinoamérica tenga la seguridad de que las sociedades españolas que van allí son sociedades que están perfectamente constituidas, que tienen plena capacidad y que sus representantes están perfectamente legitimados para cumplir cualquier tipo de negocio jurídico. Igualmente, sucede lo mismo para el inversor español. Necesita, quiere, desea que su contraparte en América Latina sea una sociedad perfectamente constituida, que los representantes de ella la puedan hacer y que todos los contratos sean intervenidos, sean autorizados por un notario de aquel lugar y que esos documentos tengan una presunción de validez y exactitud, como antes decía. Que esa presunción de exactitud solo pueda ser revocada por una decisión judicial. Pero que en principio tengan una presunción, te insisto, de validez y que son negocios jurídicos que surgen al tráfico jurídico ya con una calificación de validez previamente hecha y que no van a tener absolutamente ningún problema. Esa es nuestra función, ese es nuestro deber y en eso estamos empeñados. Y precisamente por eso a esto responde la realización de esta jornada. Quiero decir que la relación del notario español con los notariados iberoamericanos ha sido siempre intensísima, va a seguir siendo y este es nuestro empeño. Y creo que ya la garganta no da más de sí. Perdonen ustedes, lo siento mucho. Gracias, José Manuel. Le doy la palabra al secretario de Estado. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Secretaría General Iberoamericana por esta invitación, también al Consejo General del Notariado y a su presidente por haberme invitado y aprovecho también para saludar a todos los embajadores y representantes de las delegaciones diplomáticas en Madrid. Yo voy a ser breve, pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para destacar algunas de las ideas por las que estamos trabajando para mejorar la seguridad de las inversiones españolas en Iberoamérica, pero también, en general, la seguridad de las inversiones en cualquier punto del mundo. España, hoy, es un país de 30.000 dólares de renta per cápita y, en buena parte, si se ha convertido en un país desarrollado y de alta calidad de vida, se debe, básicamente, a que España se ha convertido en una economía altamente internacionalizada. Exportamos el 35% de nuestro Producto Interior Bruto, es algo que se suele conocer, pero, sobre todo, España cuenta con un stock de inversión española en el exterior muy elevado, de aproximadamente el 43% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, España ha dedicado muchos recursos financieros a implantar sus empresas en el exterior y esa inversión en el exterior es buena parte de sus... Bueno, el origen de esa inversión da lugar a una serie de recursos que, con carácter permanente, enriquecen nuestra economía. Concretamente, el proceso de internacionalización de la economía española comenzó por Iberoamérica, comenzó en los años 80 y, más intensamente, en los años 90 y, en estos momentos, España tiene una posición inversora en Iberoamérica de 143.000 millones de euros, que es aproximadamente un 32% del total del stock de inversión española en el exterior. Desde 2006, esa inversión se ha duplicado, eran 73.000 millones en números redondos en 2006 y son más de 143.000 en estos momentos. Y quiero decir que, además, la crisis no ha pasado factura a la inversión española en el exterior, sino que, a pesar de la crisis, España ha seguido reforzando su apuesta por Iberoamérica y, de hecho, entre 2011 y 2012 el crecimiento del stock de inversiones fue superior al 3%. Son muchos los sectores en los que España ha decidido realizar esa apuesta. Servicios financieros, el 32% del stock total, telecomunicaciones, un 17% del stock total, energía eléctrica, casi el 11%, y otros sectores como la ingeniería civil, en el que también España tiene depositadas las importantes inversiones en el exterior. Destacan tres países con luz propia dentro del conjunto de los países de la comunidad iberoamericana. Brasil aglutina el 14% del total de esa inversión, México el 6,5% y Chile un 3,3% del total de esa inversión española en el mundo. Los flujos de inversión entre 2012 y 2013 a Iberoamérica han sido de 5.500 millones de euros, lo cual representa sin duda una señal de confianza en el continente y en su capacidad de seguir creciendo en el medio y largo plazo. ¿Por qué España realiza esa apuesta? Realiza esa apuesta en primer lugar porque las empresas españolas confían profundamente en el futuro de la economía latinoamericana, en el conjunto de la economía de la región. Podemos sentirnos además legítimamente orgullosos de haber contribuido a la prosperidad de la región en estos últimos 20 años. Sin duda la economía brasileña, la economía mexicana, la economía chilena, entre otras, no serían las mismas si la inversión española producida durante tanto tiempo. Ha sido una inversión muy importante en cantidad, ya hemos aportado las cifras, pero tan importante o más que en cantidad, en calidad. Han transformado los sectores, han introducido competencia, han llevado su tecnología, han llevado su know-how y el sector de las telecomunicaciones ha supuesto un cambio drástico desde la entrada de la operadora española más conocida o lo mismo podríamos decir de los sectores financieros y seguros. Lo mismo que le pasó a España en los años 70 y 80 con la llegada de la inversión europea y norteamericana se ha reproducido en este caso a través de la exportación de capital española y nos sentimos, insisto, muy orgullosos de ese fenómeno. No obstante, las inversiones afrontan en ocasiones circunstancias difíciles. Hemos vivido en el pasado episodios complejos o episodios en los que decisiones tomadas por distintos gobiernos han generado problemas y dificultades notorias a las inversiones españolas en América Latina. Y eso es un factor negativo para todos. La seguridad jurídica es un factor fundamental de la inversión. Cuando alguien invierte está apostando por un país pero también confía en que se respeten unas reglas del juego y en que esas propiedades sean adecuadamente respetadas. De lo contrario, esa inversión puede volver o, de lo contrario, también se pueden lanzar señales negativas que se traducen en la falta de atractivo para que lleguen nuevas inversiones. Igual que España intenta respetar o respeta todas las inversiones que hay en España, obviamente a la empresa española le gusta que sus inversiones en el exterior sean respetadas. Y esa es la razón por la que España inició hace ya mucho tiempo un proceso de firma de acuerdos de protección de inversiones. Son los denominados acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones que España se beneficia con una extensa red que llega al número de 17 en vigor con países de la región y que proporcionan una cobertura del 60% del total de la inversión española en Iberoamérica. Este proceso de firma de tratados o de acuerdos de protección y de recíproca de inversiones y promoción tienen además una protección internacional. Aunque tras la entrada en vigor del tratado de Lisboa la competencia en protección de inversión directa extranjera reside en la Unión Europea existe una cobertura muy amplia para todos los acuerdos que se firmaron antes de la entrada en vigor del tratado de Lisboa. En concreto el reglamento 12-19-2012 de 12 de diciembre permite garantizar que la amplia cobertura de los APRIs españoles se mantiene al integrar los acuerdos bilaterales en el acervo comunitario y a su vez ampliar la protección de la inversión mediante la firma de nuevos acuerdos tanto a nivel europeo como nacional. Este capítulo de protección de inversiones se está convirtiendo además en uno de los principales capítulos de los acuerdos de libre comercio que está firmando la Unión Europea. Es lógico el comercio tradicional el comercio de mercancías o el comercio de servicios cubre un área limitada pero cuando las economías que están negociando un acuerdo de libre comercio son economías muy desarrolladas buena parte de su relación económica no pasa por la balanza comercial ni por la balanza de servicios es una relación que pasa fuera de la balanza comercial a través de las inversiones que tiene España en un país o que tiene ese país en España va a través de la balanza de rentas pero en todo caso un capítulo fundamental es el de la protección de las inversiones porque de lo contrario nos dejaríamos fuera una parte fundamental de esa relación económica. Sin ir más lejos hace poco se ha concluido el acuerdo de libre comercio con Canadá el nominado Z y ese acuerdo contiene un capítulo importante de protección de inversiones y en estos momentos en los que se está negociando también el acuerdo de libre comercio Unión Europea a Estados Unidos también hay un capítulo de inversiones de protección de inversiones en el acuerdo que además España defiende insistentemente. Por tanto creo que todos estos instrumentos son de extrema utilidad hay quien piensa que es mejor dejar fuera de una relación económica los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones nosotros pensamos que es mejor incluirlos porque ese capítulo de garantía de las inversiones en una relación bilateral lo que garantiza es que las inversiones están adecuadamente protegidas y que además podrán llegar nuevas inversiones al país. Estoy seguro de que en estas jornadas se va a analizar con detalle y con todo el rigor necesario el régimen y la normativa de protección de inversiones en el ámbito de Iberoamérica y estoy seguro además de que sus conclusiones no serán a todos útiles para seguir mejorando esa política desarrollada de las administraciones públicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así queda inaugurada esta jornada y les deseamos pues muy buenas discusiones hoy y mañana. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.